hola muy buenas pues bueno como es habitual este vamos a jugar en la lotería de The League World The Dark Side of the Beast vamos a jugar aquí me deja seleccionar hasta 100 veces pues el contrato mágico, guía simón, Rosalidad Culta, Relanzamiento del Dado, Espada Chile de la Llama, Demonio Legendario, Esqueleto Fantástico Toco, Brazo de Espada del Dragón, Arquera Roja, Elevar al Monstro, Elemento Agua, Espada Chile de Astar, Joya Ultra Rara, genial estas son difíciles de bueno, ya me dieron una mano joya R, joya X, joya X, joya X, G x3, G x1, oro x3000, oro x500, oro x200, llave blanca x5, llave negra, llave azul, llave del portal roja, llave del portal roja, llave del portal roja y llave más metamor, metamor, fortaleza, relanzamiento del grado, relanzamiento del grado, espada de ching de la llama, monia gemiadora, demonio legendario, esqueleto fantástico truco, dos espada del dragón, nos queda roja, elevar al monstruo, elemento agua, espada ching de la llama, y ahora me voy a matar a decir que sería el grado, ah mira otra joya, no te oro, joya R, joya X, joya X, gema, oro, 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 llave blanca, llave blanca, llave negra, llave amarilla y llave azul, y 29 veces más dice que pero, y el lanzamiento del grado, espada ching de la llama, esqueleto fantástico truco, brazo de espada del dragón, activa roja, elemento agua, espada ching de la llama, joya SR, joya R, joya X, gema por uno, oro, llave roja, llave amarilla, y llave blanca, y ya. Pues bueno eso sería todo por hoy, por hoy, uno quince, y nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Recuerden suscribirse al canal, y darle like, y compartir mis videos. Muchas gracias. Hasta la próxima.